¡Tucum! Aquí estamos, sí, con un nuevo libro. Muy buenos días, muy buenas tardes, según donde nos estén escuchando. Gracias por estar aquí un día más. A Lormiguero Editorial, qué puntualidad, a Miguel Ludo, a Bertrand Sara, que ya nos está ahí esperando en lista de espera para hablar con nosotros el día de hoy, a Bertaniecita, a Alejandro Neave, a Más Soy Un Freak, a Ninja Chilango, a Mariana López. Muchísimas gracias a todos los que están ya aquí. A Paulina Chavira, muchísimas gracias por estar también. Muchos, muchos besos. A Judit Romo, muchísimas gracias. A Angélica Jiménez Úñiga. ¡Ay, se están conectando todos! Ivonne Álvarez, desde España, muchísimas gracias también. Hoy vamos a viajar hasta Chile, ni más ni menos que de ahí es nuestra autora el día de hoy para presentar este libro maravilloso que les adelanto que me gustó muchísimo, que disfruté al máximo. Además, El Naranjo es una editorial que yo aprecio muchísimo porque sus títulos son garantía de siempre una experiencia lectora especial y única. Este lo fue, no defraudó, por supuesto. Y yo, ya que estamos acá y que se están conectando todos, pues aprovecho para darles un dato. A mí, parte de lo que me gustó de este libro muchísimo fue la manufactura. Creo que el arte es hermosísimo. Vamos a hablar también con Sara de esas ilustraciones de Amanda Mijangos. Y esto que ven aquí, que es una especie como de forro, que tiene muchos libros. Este es transparente, se llama camisa. Y bueno, pues es un poquito para protegerlo, pero también es para darle un plus. Y en este caso funciona muchísimo dentro del diseño porque, como verán, hay parte que está en la camisa y hay parte que se transparenta de lo que hay abajo. Hay unas hormiguitas aquí muy bonitas y otras acá en la solapa. Y bueno, pues esa es mi palabra que les quiero regalar el día de hoy. Ya somos 40. Muchísimas gracias, Quique Sésamo, Stelger, Juan Carlos Franco. Muchísimas gracias por seguirnos desde donde estén y por sus saludos y por seguirnos. Recuerden que al final también vamos a poder preguntar. O si ustedes quieren hacer alguna pregunta mientras, aquí Alex Cañizales desde San Luis Potosí. Claro que sí, extraño mucho ir por allá. Muchísimas gracias también por conectarse. Y pues yo creo que es buen momento ya para darle entrada a Sara. Así que denme un minuto para invitarla por acá y decirle que aquí la estamos esperando. Cuenté mucho sobre este libro que retuerce, retuerce y araña las entrañas, que es de lo que se trata de a mí la lectura. ¿Por qué no? Pablo Calero, muchísimas gracias por estar por ahí. Saludos desde Lavapiés. ¡Ay, qué bonito! Ismael El Valle, Martin Monk, bendiciones en naranjo. Y por ahí ya debería estar a puntito de aparecer nuestra queridísima Sara Bertrán. Sangla Sandra, gracias por seguirnos. Hasta el final del mundo, por supuesto. Parece que además está muy cerca, entonces está muy bien. Desde Beaumont, muchísimas gracias. True Love Waits, muchísimas gracias. No sé desde dónde están, pero también bienvenidos, por supuesto. Vamos a ver si anda por ahí nuestra queridísima Sara. A ver si se ha tenido ahí problemitas para conectarse, pero seguro va a aparecer en cualquier momento. Me dice aquí que no se puede conectar. Pero bueno, no importa porque nosotros vamos a seguir hablando de este libro, Algún familiar, que habla un poquito sobre la memoria, sobre la niñez, sobre esa infancia que muchos de nosotros recordamos y tenemos, pues gracias a las fotografías. No sé si les ha pasado alguna vez que una cosa es lo que uno recuerda, pero otra diferente es lo que se añade a partir de las fotos y de lo que nos relatan. Y ahora sí, Sara, bienvenida a Letrópatas. ¿Cómo estás? Estaba muy complicada. No sé por qué no me aceptó aceptarte y tuve que enviarte invitación. Así que bueno, ya. Aquí estás, que es lo importante. ¿Estás en dónde estás? ¿En Chile? ¿En Santiago? En Chile, en Santiago, sí. Además, una semana bastante importante y emocionante para los chilenos porque además hay mucho de política también en tu libro. Vamos a hacer un recuento, Sara, antes de empezar a hablar porque Algún familiar es una serie de instantáneas, como si uno estuviera viendo un álbum de fotos, que tú conviertes en texto. Me encanta porque además el diseño permite que cada foto, cada instantánea, cada momento esté separado como por una línea azul y entonces uno como que pasa la página de ese álbum y recorres un momento muy especial de la infancia a partir de esas instantáneas, ¿no? Empieza tu libro en una sala de espera de una clínica. Espero no develar mucho de la historia. No hacer mucho spoiler. La mamá de Elena está perdiendo la memoria y entonces Elena decide contar todas esas fotos que su mamá de repente un día destruye. Cuéntanos por qué empezar ahí en esa sala de espera, por qué hablar de los pacientes, que además me gustó mucho que hablaras de esa etimología, y por qué abarcar ese periodo, ¿no? ¿Dónde decides dónde empezar ese álbum de fotos y dónde terminarlo? Bueno, son varias preguntas. Sobre la primera, por qué partir en una sala de espera, yo creo que de alguna manera la memoria tiene algo de eso. O sea, como que uno tiene que invitarla o disponerse a abrirse a ella. No es algo que te llegue, o sea, uno muchas veces encapsula recuerdos, sobre todo cuando son traumáticos. Entonces, de pronto, el ejercicio de memoria es un ejercicio voluntario que tienes que proponerte hacer. Y de algún modo, esta sala de espera me parece como un lugar muy simbólico en ese sentido, como decir, ok, voy a sentarme y voy a rememorar, y voy a ver qué se viene a la mente. El por qué específicamente traer de vuelta ese momento histórico fue porque se cumplían los 40 años desde el golpe militar. Y entonces se desclasificaron muchos documentos y artículos de prensa, archivos, principalmente televisivos, de la prensa extranjera, cosas que no se vieron en Chile. Evidentemente yo era muy chica en ese momento, tampoco las hubiese visto, me imagino. Pero el asunto es que nunca se vieron en Chile todo ese tipo de material periodístico. Y se hizo como unos especiales de televisión en la Televisión Nacional. Y me pareció interesante verlo con mis hijos. Y mis hijos, yo fui madre muy joven, entonces la verdad es que me llamó mucho la atención que habiendo no tanta distancia entre yo y ellos, había una brecha gigante en términos de memoria histórica nacional. O sea, para ellos Pinochet era un personaje risible, primero que nada. Mis hijos cada vez que hablaba, cada vez que aparecía en este programa, se reían a gritos porque encontraban que hablaba mal, que decía estupideces, que qué sé yo. Y para mí había sido realmente un villano. Entonces, cómo uno, de una generación a otra, porque no es que eran mis nietos, eran mis hijos, cómo de una generación a otra se pierde de alguna manera la emoción, el sentir histórico, el cómo se vivió un momento específico. Entonces me pareció muy interesante que mi idea fue esa, escribir una historia para jóvenes, para chicos, digamos, que ya pudiesen como utilizar parte de su legado histórico y para construir, digamos, una historia propia. Porque en este libro también no hay como, digamos, elementos o datos históricos como, aparte de los más grandes de este dictador, bla, bla, bla. Es una historia como invisible. Son como las historias que podría vivir un ciudadano de a pie. No hay aquí un héroe perfectamente identificable. Ah, ese era Juan Pérez, este era Perico Los Palotes. No. Entonces me parecía interesante que también se reconstruye una memoria dolorosa, como fue la dictadura militar chilena, a partir de los testimonios tan invisibles que fueron de todos los ciudadanos, todas las que lo padecieron al final. No es gente, o sea, los momentos históricos, y me imagino que hoy día eso es súper fácil de explicar con Ucrania, quienes más resienten la guerra finalmente son las madres, son los niños, son esos abuelos obligados a salir con cosas, con cuatro cosas o con lo opuesto, incluso de sus casas, abandonarlo todo. Entonces hay un momento, hay mucho trauma en esos momentos históricos como específicos, en donde la historia te golpea, y que muchas veces pasan desapercibidos. Hoy día tenemos la televisión y tenemos las redes sociales, entonces evidentemente algo como Ucrania causa horror en todo el mundo, y todo el mundo puede decir el horror que nos causa. Pero en épocas pasadas no era tan así, y de todos modos queda siempre la historia como del ciudadano de a pie que no se cuenta nunca. Entonces yo quería también, de algún modo, con este álbum de fotografías decir, así se sentía un poco. Y además contarlo desde los jóvenes, ¿no? Como bien decías, los jóvenes siempre son un daño colateral que casi no tienen ni voz ni voto, pero sin embargo, tienen que mantener esa inocencia, esa diversión, esa alegría por el juego en un contexto muy rudo, ¿no? Y cómo lo viven los niños, y cómo lo viven los mayores para protegerlos, pero para al mismo tiempo proteger su infancia, que no se les vaya a esos momentos de juego, ¿no? En el caso de Álbum de Familia, familiar, tiene que ver con jugar con los primos. Son nueve primos que se juntan y que hacen como toda su vida, digamos, vivimos en un patio con la abuela, que es un ser entrañable, muy rudo, pero maravilloso, de la que se tienen cantidad de enseñanzas y la disciplina y un montón de recuerdos. ¿A ti te pasa, Sara, que uno es lo que recuerda y otro es lo que te van contando y lo que construyes a partir de las fotografías, de los videos, de las pláticas, y que luego cuando uno crece dice, yo no lo recuerdo para nada así, y comparándolo con diferentes miembros, incluso de la familia o amigos, resulta que cada uno construye una historia que dices, ay, ya estoy dudando hasta de mi propia memoria, ¿no? Claro. Claro, es que eso es lo bonito, digamos, de la infancia. Primero que nada, bueno, esa parte no es bonita, que hay mucho secreto, hay mucho silencio, para decirlo de otra manera. Entonces, hay cosas que nadie te explica y que uno tiene que explicarse. Y la forma en que uno se explica es lo que construye tu memoria. Entonces, claro, algo que tú recuerdas de una manera, quizás tenía un trasfondo, que era un poco terrible, o un poco, digamos, no tan alegre, y uno lo recuerda como un momento alegre, quizás, ¿por qué elementos traes tú a colación en ese momento preciso? Entonces, sí, me parecía como bonito que no fuese, por eso mismo, que no fuese una historia narrada como perfectamente reconocible y decir, esto es lo que ocurrió y bla, 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 entonces tú hacer como una línea, sino una fotografía, un álbum de fotografías, porque al final es un poco eso lo que dices tú, que todos recordamos de distintas maneras, entonces quizás hay uno que se identifica con un tipo de foto, ah, yo me acuerdo, hacíamos todo almuerzo y qué sé yo, y hay otros que se identifican con otros tipos de fotografías dentro de los álbumes familiares, qué sé yo, de la familia, de las abuelas, existen innumerables fotos y una quizás te hablan más que otras, entonces creo que eso también era interesante como traer hasta como lectura coral de alguna manera, que no es una lectura lineal de un hecho histórico, sino más bien una lectura a partir de imágenes y de cosas muy aleatorias que se pueden como discutir también, claro, tú puedes decir eso. Tú tienes aquí algunas frases que además son maravillosas, porque yo lo que decía un poco en un tuit de ayer era que me quedaba pensando mucho en ciertas fotografías, ciertos textos que tú dabas, y me ponía a pensar, y un poco lo trae uno, a lo suyo que dice, no olvidamos al azar, decidimos qué recordar, y uno recoge esos pedazos y con esos reconstruimos no solamente la memoria, sino como lo que marca la diferencia entre las versiones diferentes que cuenta la gente, y eso se me hizo espectacular, porque aunque de alguna forma lo sabemos, como que no nos damos tampoco el tiempo de recapacitar acerca de eso, del pasado, de lo que fuimos, de cómo crecimos, porque también tu historia es una historia que empieza con unos niños, y que cuando van avanzando se dan cuenta de que ellos mismos quieren participar también del momento político y del país, y que se sienten un poco hasta no obligados, pero incluso por la curiosidad de saber qué está pasando y manifestarse y ponerse en peligro y desaparecer, porque pues la dictadura, gran parte de lo que fue, fueron las desapariciones, ¿no? De toda esa gente que nunca se supo dónde fue, nunca aparecieron, y que hubo que hacer unos duelos muy complicados, y eso para un niño, para un adolescente, es doblemente complicado, porque exactamente los mayores cuentan unas versiones o a veces hay silencio, ¿cómo afecta eso luego a la hora de caminar y de ahora que eres madre contar esa historia a las generaciones que vienen? Aparte de ese libro, claro. Bueno, sí, eso fue una de las cosas, pero la otra me estaba, mientras tú hablabas, recordaba un poco lo que se dice de mi generación acá en Chile, y es de alguna manera una generación compleja, porque es una generación que nace y se desarrolla, digamos, crece en dictadura, y de pronto de muy chiquitito, o sea, como que envejece rápidamente, porque rápidamente entiende que tiene que involucrarse en la caída de este régimen, y yo creo que eso es lo bonito de mi generación, pese a que después es una generación que está ausente como del mundo político, o sea, el gobierno de hoy que al asumir Gabriel Boric es muy simbólico el hecho que se salta toda la generación de la dictadura de alguna manera, todos esos que fuimos jóvenes y niños y bla, 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 han estado ausentes de la política, y eso no es casual, eso de alguna manera habla de una generación que fue como obligada a despertar o a ser adulta mucho más rápido, y a decir, ¿sabes qué? me voy a involucrar, y claro, con miles de marchas salir, tirar piedras, y no sé qué, bla, 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 entonces estar como muy en la resistencia fuertemente, después hace que seas una generación que de algún modo jugó un rol siendo muy, muy pequeño, y yo creo que lo importante sí es que las historias traumáticas que, bueno, ningún país de Latinoamérica ni del mundo están exentas de esas historias, se tienen que contar, yo realmente creo que si hay algo que puede sanarnos como humanidad es el elaborar nuestros traumas, y cómo se elaboran esos traumas, se digieren de algún modo a través del arte, yo creo que el arte sí es una herramienta, digamos, indispensable para traducir cualquier realidad, no solamente las traumáticas, cualquier realidad, entonces creo que en la medida que el arte esté muy vinculado con esos procesos históricos y con esos traumas históricos, porque en realidad las sociedades no son distintas de las personas, o sea, las sociedades también viven traumas, igual que las personas son heridas, sufriste un duelo, tuviste una pérdida, y todas esas cosas que ocurren en el ser humano también le ocurren a las sociedades, al colectivo, digamos, y yo creo que esas cosas son muy necesarias de llevar como al territorio de la conversación, antiguamente era mucho más fácil conversar, la plaza pública o en torno al fuego, estamos hablando del año uno, digamos, eso se hablaba, era como algo, era una costumbre como atálica, esto de reunirnos para digerir nuestras vivencias, ¿no? Traducir relata que además no se cocina tanto, o se cocina pero muy rápido, no se come en familia, y esos eran lugares, ¿no? De conversación. Es interesante que uno no no deje de hablar cuando siente que tiene algo que decir, yo creo que también eso en eso hay que ser muy como honesto como artista, que cuando tú ya dejas de sentir que tienes algo que decir, ya está, ya no le sigas dando vuelta porque tal vez no vas a aportar algo nuevo, en este caso en particular yo sentía que tenía que contar esta historia de algún modo, me sentía responsable y combinaba hacerlo por los jóvenes. Y además luego se junta otro tema, otro gran tema de la memoria y es la pérdida de memoria, no solamente la colectiva sino la propia, ¿no? Este Alzheimer que es aterrador para la propia persona y para el entorno y que tú personificas en el personaje de la mamá de Elena que decide romper esas fotografías y que de alguna manera también hay una frase que a mí me llamó mucho la atención que cuando uno pierde la memoria tiene una segunda oportunidad para construir ese pasado, es decir, uno decide dar la espalda por ejemplo a la nostalgia a la hora de construir ese presente y lo que uno recuerda del pasado y dice, bueno, pues yo voy a perder la memoria, voy a quitar las partes malas y me voy a construir un pasado. Hay un documental por ejemplo que yo vi hace poco de dos hermanos gemelos que uno pierde la memoria en un accidente y el otro tiene que contarle lo que ha pasado en su vida y decide conscientemente contarle nada más las partes buenas para que él no, digamos, continúe con este, este drama, esta tragedia, este trauma que les pesa a los dos por la familia. ¿qué tema el Alzheimer? ¿qué tema el ver cómo una mamá de repente te deja de reconocer o reconoce y te sustituye por otras personas y uno tiene que seguir, no sé si reconstruyendo su pasado, pero sí conviviendo con ese presente. ¿qué hay de ti en esa historia o en tu entorno que decidiste abordar también este tema? Bueno, no, yo realmente para mí era muy importante el tema de la pérdida de memoria colectiva al final, porque si hoy día hay un lugar o un país del mundo que se siente el derecho de ir a atacar a otro país como es Rusia atacando a los ucranianos, es porque efectivamente no hemos hecho nuestra, esa historia que se ha contado mil y una vez sobre todas las guerras mundiales. Entonces siento que la memoria histórica, no solamente la personal, familiar, nacional, sino la mundial, debe ser contada y debe ser contada de tal manera que tú la hagas propia, o sea, como, a mí me preocupa muchísimo que siento que la humanidad, digamos, nuestra especie, ha aprendido muy poco del manejo, por ejemplo, del mundo natural, o sea, no hemos sido capaces de generar un nuevo arraigo con el mundo natural, el mundo de los animales, que funciona muy perfecto, o sea, es muchísimo más perfecto que nosotros. Entonces creo que si somos tan porfiados, vale la pena todos los recursos posibles para ello. y bueno, en mi familia particular sí hubo un caso de Alzheimer, mi abuelo perdió la memoria y la verdad es que claro, es triste en el caso nosotros al final como que claro, uno se reía de él también, como que hay una cosa terrible de los niños, nosotros eran muy chicos cuando sucedió esto, pero también hay algo rotundo en una persona que decide como, bueno, esto es una enfermedad, evidentemente él no decide, pero claro que se quedan con ciertos como ítems y había cosas que él sí recordaba y otras cosas que no recordaba para nada. Entonces, eso para mí me causó siempre mucha intriga, desde muy chiquitita como decir esto, no porque todos te dicen no si no tiene memoria, no si no se acuerda de nada, no, porque claro, no nos reconocía o de repente sí nos reconocía o de repente nos encontraba parecidos a, en fin, yo creo que sí era algo que marcó mi infancia de algún modo, pero yo quise hacer como esta analogía entre digamos, entre generaciones que olvidan y que se proponen olvidar y las generaciones que les toca recordar para sanar en el fondo porque la generación de mis padres sí se propuso olvidar, o sea, ellos salieron de la dictadura y lo único que querían era olvidar, era olvidar todo eso, los que no se murieron y los que no se volvieron alcohólicos o drogadictos, se perdieron, digamos, de otras maneras, querían olvidar de todos modos, entonces, y yo creo que hay una responsabilidad con la memoria en términos de que si nosotros fuésemos una especie de, digamos, que habita la tierra de manera muy tranquila, amigable y que nos, no sé, nos convocáramos, no tendríamos ningún problema y no estaríamos hablando de esto probablemente, pero no es el caso, somos una especie muy violenta y la violencia no solamente simbólica sino física, o sea, habíamos dicho que ya la violencia física entre los países no estaba aceptada y ahora tú ves, ¡pah!, entonces no hemos aprendido nada, es como ¡guau!, ¿cómo es posible que sucedan estas cosas en este momento? Entonces yo creo que sí, claro, quiero recordar acá este álbum familiar, estamos hablando con Sara Bertrán, que a mí me gustaría ahora que nos hablaras un poco del trabajo de Amanda Mijangos, tú eres chilena, ella es chilanga, para seguir con los ches, y bueno, pues la verdad es que hay una manera de interpretar también tu texto, que creo que acompaña muy bien y complementa muy bien, cuéntame cómo fue el trabajo entre ustedes, ¿se hablaron, trabajaron juntas, hubo... Bueno, con Amanda nos conocimos en un momento muy particular, en una feria en Lima, que era absolutamente indispensable hacernos amigas en esa circunstancia, otro día andaremos en las circunstancias que nos atacaron para obligarnos a ser amigas, y la verdad es que fue amor a primera vista, fue como... Yo siento que Amanda es una mujer tremendamente seria en lo que hace, es una ilustradora con mucho discurso, bueno, creo que eso es parte de los artistas visuales y general mexicanos, yo admiro mucho que el artista mexicano es un artista que tiene un discurso político, tiene un discurso, digamos, tiene discurso detrás. Entonces, cuando nos conocimos en esa feria, hace mucho tiempo atrás, ella ya sabía que eventualmente iba a ilustrar este libro. Entonces, nuestras conversaciones siguientes fueron sobre la memoria, y es muy bonito porque ella dijo, ok, ¿cómo dibujo la memoria? O sea, o la pérdida de memoria, ¿cómo dibujo el reencuentro con lo que queda? Y de ahí todos estos juegos, digamos, esta preciosa camiseta que tiene el libro no es banal porque si uno la mira así, el libro es completo, ¿no? Ahí están todos. Y si yo le pongo esta camiseta o este velo de la historia, del tiempo que pasa, ya no sé si los veo a todos, distingo algunos pocos. Entonces, en este, en este como libro, Amandra trabajó mucho eso. ¿Cómo? Acá hay una ilustración que es bastante significativa porque esto tiene que ver con un experimento que estaban haciendo en la cocina y ella y Armando con unos paños de cocina para ver si, si, si le estiraban. Bueno, los desarmaron completo, pero en fin. Entonces, ella de repente ve y claro, dice, en este entramado efectivamente puede quedar como restos de memoria, ¿no? Y si tú te fijas, todo el libro está como, es como chaturado, ¿no? Yo, bueno, yo no tengo... En tonos azules, además, que también es nostálgico, ¿no? Es un poco como esa parte de melancolía, si se puede decir. Rememora mucho el mar, porque también hay mar en tu libro y el mar siempre en el horizonte siempre es un lugar para soñar. Tenemos kilómetros de kilómetros de mar. Imagínate, mi mar. Oye, también me gustaría que nos hablaras de estas citas que aparecen al principio de José Guatanave, porque para mí también los libros significan una oportunidad de conocer cosas nuevas, cuando hay alusiones y referencias. Yo no conocía a este poeta peruano y me hiciste ir a buscarlo gracias a la red que uno todo lo encuentra ahí y aquí aparecen dos párrafos que tú me gustaría que también los leyeras y cuéntanos cuál es tu relación con José Guatanave y por qué lo decidiste incluir ahí. Los voy a leer y les cuento. Somos, te digo, inverosímiles caprichos de una madre delirante que cuaja infinitas e insensatas formas en el mar y la tierra. Busca con cuidado entre las piedras. ¿Acaso hay alguna que todavía no muere y te diga quiénes son los condenados en la próxima caída? ¡Guau! Este es de La Piedra Alada. Bueno, José Guatanave ni encuentro con él en realidad es como ni me acuerdo. Creo que fue La Piedra Alada. No me acuerdo cuál fue el poemario que leí primero pero me pareció impresionante. O sea, me tocó como me pasó algo muy similar con Francisco Hernández es un poeta mexicano también. De esos poetas que hablan como desde un lugar es como si vinieran de vuelta de la muerte y ahí se pusieran a escribir y dijeran ¿sabes que yo te voy a transmitir algo de la poca sabiduría que logré ver en este camino en este tránsito? O sea, como poetas que vienen de vuelta que no se suben al cajón de tomate y te dicen no, acá te voy a recitar. No. Están desde desde un espacio de mucha como humildad o sencillez como que hay una modestia que no es una modestia en el mal sentido porque hay pura luz en sus libros. Entonces él también trabaja mucho con el tema de las familias. Guatanave tuvo como un comienzo bien pobre fueron eran hartos hermanos y bla 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 entonces hay mucho sobre la tierra sobre la familia sobre esta relación con los hermanos y en realidad sentí que este libro se lo debía a él de algún modo porque había como como esta necesidad de volver a revisitar el mundo familiar desde un lugar que fuera muy como franco muy sin soberbia sin grandes ni aprendizajes ni como no como muy desde lo que puedo contar desde lo que yo puedo contar realmente esto pasó y yo puedo contar esto y sin embargo es así porque realmente es muy tierno es muy entrañable tiene esta parte de de invitar al otro ¿no? a hacer su propio ejercicio de memoria y de y de y de ir a donde de uno de donde uno es hay mucha reivindicación de aire libre y eso me gusta de los juegos básicos no había no había celulares no había videojuegos había el querer buscar al otro y el el poder trabajar y jugar con el tiempo libre ¿no? un poco las fotos que tú hablas también de las fotos familiares básicamente ese es como el el principal pero hablas también de esas fotos que te enseñan para delatar hay un momento en el que pues oficiales del régimen pues enseñan fotos para que los niños un poco con esa inocencia y esa ingenuidad un poco delaten a los mayores y a sus familiares a la hora de decir pues sí yo he visto a ese señor sí este se está escondiendo en mi casa esas otras fotos ¿no? que también son incluso destructivas y se hace como un mal uso de ellas es decir las fotos también pueden ser momentos que nos hagan avergonzarnos o que queramos un poco eliminar y ahora en un mundo donde está todo fotografiado donde parece que tenemos fotos de todos nuestros ángulos y de todas nuestras cosas siento que se pierde un poco esa esencia de lo que es la fotografía y por eso tampoco almacenamos de la misma manera tenemos 30.000 fotos en nuestras memorias de celulares pero ¿cuáles son las fotos auténticas que realmente nos representan y que queremos que luego cuando nuestra vejez nos haga recordar sea la que nos haga un poco repasar el paso del tiempo ¿cuál es tu veredicto ahora con esta saturación de fotografía? Bueno, el tema de la fotografía el tema de la fotografía es gran tema y a mí me gustó mucho no sé si has leído alguna vez un ensayo de Susan Sontag que se llama Ante el dolor de los demás y claro el poder que tiene la fotografía o que tuvo en sus inicios para mostrarnos el horror de las guerras de las primeras guerras imagínate era tremendo entonces ahí claro nadie podía engañarse ahí estaba ahí estaban las fotografías horribles lo que dices tú en el fondo no todas las fotografías son momentos para atesorar también hay otros que son momentos de mucha vergüenza y vergüenza para la humanidad y yo creo que las fotografías claro revelan un momento por eso era muy importante que el relato fuese así que ocurriera sin como juzgar y por eso está la idea de este álbum de familia porque la fotografía no te está diciendo qué tienes que hacer sobre esto solamente te está tocando el corazón de alguna manera te está poniendo ante el dolor de los demás y te está poniendo ante el otro ya sea que el otro esté sufriendo o no pero tú estás de algún modo acortando una brecha con un otro distinto a ti con un otro que es puede ser una amenaza que puede sentir como ay este no lo conozco que me asusto las formas que tiene de hacer o de hablar que grita mucho o no sé qué y de algún modo una fotografía siempre como es silenciosa siempre es un espacio en el que te permite ese encuentro que tú no te veas como violentado pese a que si vas a reaccionar ante esa fotografía no te vas a ver violentado por otro elemento y tú vas a poder reflexionar como silenciosamente en torno a si esa fotografía tiene que ver con tu vida o tu forma de ser o no digamos entonces yo creo que la fotografía yo reivindico el papel que tiene creo que que hoy día más que perder imágenes hemos perdido la capacidad de traducirlas yo creo que que son demasiadas las palabras estamos como anegados de ruidos y de ruidos que muchas veces son innecesarios o sea la gente habla 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 hay plataformas en que solo se habla y se habla puras estupideces en verdad y en realidad nadie estorba además como para quedarte a pensar realmente lo que se está hablando no te da ese silencio que te permite pensar reflexionar decidir opinar y forjar una opinión porque muchas veces para forjar una opinión uno necesita también tomarse un tiempo antes de abrir la boca y nada más sin filtro decir lo que le pasa aquí Elena Bazán te aplaude ese ensayo de Susana que estás comentando ante el dolor de los demás gracias también a Isabel Escribano por sus comentarios y sus saludos no sé si tengan alguna pregunta ustedes porque yo ya me leí el libro yo no sé si ustedes se lo hayan leído pero deberían correr está en Ediciones El Naranjo oye Sara vas a venir a mí bueno en esto comentará quisiera brevemente comentar que en este momento agradecer a Ediciones El Naranjo porque cualquier editorial que esté publicando libros en este momento específico de nuestra historia es un acto de resistencia también es una militancia y es una militancia política porque el arte siempre es político entonces yo creo que hay que agradecer a Ediciones El Naranjo que se la juegue por publicar libros que no son fáciles por publicar libros que no necesariamente son historias alegres son complejos de leer o qué sé yo y no obstante hacerlo no obstante gastar ese papel y decir sí me la juego voy a estar ahí y voy a acompañar a esta humanidad en este trayecto entonces eso agradecer muchísimo aparte de que son bueno tú y las conoces son todas hermosas y Ana Laura Delgado a Paulina por supuesto son gente que te acompaña fenomenal en todo el proceso un trabajo pero espectacular un trabajo realmente cuando tú te das cuenta que un libro es colectivo es un digamos un objeto que se construye colectivamente hay veces que uno sí tiene la sensación como escritora de que eso ocurrió y hay veces que no porque el trabajo pasa hay editoras que son más cerradas en este caso siento que hubo esa sensación como de hoy estoy formando parte de un equipo que está construyendo esto este objeto libro entonces te gusta esto mira le vamos a poner esta capa o sea como muy lindo fue un trabajo realmente muy agradable me preguntaban por ahí que dónde se puede conseguir en las librerías por supuesto y además ahora muchas de esas librerías no sé exactamente si todas las editoriales pero tienen abierta la posibilidad de hacer compras online entonces aprovechen también si no quieren todavía salir de casa si todavía no están yendo a todos los espacios bueno yo les recomiendo que sí vayan a las librerías porque hay muchos horarios en los que están muy tranquilas y uno puede pasar grandes ratos viendo esas publicaciones y eligiendo con esmero lo que va a compartir esas horas de lectura y yo les recomiendo muchísimo álbum familiar porque creo que además les va a dejar una enseñanza de recuperar ese pasado de hablar del pasado con las personas con las que lo compartieron sobre todo hacer ese ejercicio de memoria que yo creo que siempre es muy sano aunque a veces revuelque un poco y arañe las entrañas pero es esa literatura que merece la pena no de la que te dejan totalmente indiferente sino que te han dejado pensando y que te permiten una reflexión hagan ese ejercicio con sus fotos no sé si hayan jugado ustedes de pequeños a tener una imagen la que fuera y poder escribir un texto a partir de lo que uno ve para ver cómo cada uno lo interpreta y ver esas diferentes versiones o inventar qué pasó antes de esa fotografía qué pasará después de esa fotografía y son ejercicios de escritura que además permiten una observación de las imágenes que nos haga más críticos y que nos permitan también observar más se nos ha olvidado observar se nos ha olvidado también de tenernos acá dice Pau justamente Pau nos dice que están librerías en Amazon si es que no hay librerías en su ciudad y por supuesto en la tienda en línea del Naranjo o sea que ahí sí lo pueden ustedes sacar muchísimas gracias Pau mamá soy un freak dice que ya quiere leerlo qué gran contenido gracias por mi irnos y felicita Mario Lojero dice un verdadero placer escucharlas gracias por eso y Cubus ya te dijimos cómo conseguirlo y bueno pues yo invito a todo el mundo a que vaya a las ferias cuando empiecen a ponerse en marcha Sara te veremos en México te pregunto antes si tienes planeado un viaje prontito yo espero que sí para ir a tomarme un mezcal con todas las chicas del Naranjo por favor hay que brindar por este álbum familiar que además es tu primera publicación con el Naranjo después de varias publicaciones que ya tienes con literatura infantil y juvenil pero esta es tu primera espero que de más que haya en el Naranjo que es una editorial que queremos mucho y que desde luego de aquí aplaudimos gracias por este ratito Sara ha sido muchas gracias mandamos muchísimos besos hasta el sur donde creo que van a empezar prontito el otoño pero les mandamos mucho calor y mucha calidez y gracias por este rato rememorando el pasado y reivindicando la memoria nos dejas nos dejas mucho muchas gracias gracias por leerlo por todos sus comentarios y me quedó una sola pregunta tenías muchas anotaciones y papelitos adentro del libro espérame yo lo que encontré es que yo fíjate algunos los subrayo y pongo en los márgenes y otros lo que hago es pongo papeles dentro de todo eso para para poder encontré fantástico me gusta me gusta recordar los nombres de la gente me gustan frases que pones ahí por ejemplo dices que cuando un álbum se pierde desaparece esa fíjate cuando el papá este desaparece porque tú dices que el papá les hacía fotos y yo no sé si a ustedes les ha pasado pero a todos nos han molestado como ya papá y nos da como pena y porque deja ya la cámara y luego cuando uno es mayor busca desesperadamente esas fotografías y esos videos porque es lo que uno construye y entonces dices en ese libro que con esas fotografías del papá donaba una parte de la historia que los niños no lograban retener uno cuando es niño está tan lleno de novedades tan lleno de distracciones y descubriendo el mundo que a veces le cuesta retener cosas y gracias a esas fotografías de esos instantes que luego uno recupera en el futuro es capaz de atesorar más y dar ese valor no solamente al papá que hacía las fotos sino a esos momentos compartidos en familia y haciendo cosas que nos pudieran parecer banales y sencillas y luego uno les da un valor especial y dices cuando un álbum se pierde desaparece esa oportunidad de retener esa historia que uno luego no puede y bueno pues como esas tengo mil mil cosas quería también mencionar las redes sociales a Sara Bertrán la encuentran como Bertrán guión bajo Sara en Twitter Amanda Mijangos les recomiendo que la sigan en Instagram como Amanda Mijangos porque ahí cuelga parte de su trabajo y bueno pues sobre todo un aplauso a esa abuela que creo que amamos luego terminando entrañable y creo que nos llevaste mucho a esa familia y nos contagiaste mucho de esas angustias y de esos momentos críticos que de alguna forma los convierte el mundo infantil en algo que luego luego uno vive de otra manera gracias gracias Sara por todo eso muchos muchos besos hasta Chile un país que quiero especialmente y bueno pues esperamos tus visitas hasta el próximo libro hasta el próximo libro aquí lo estaremos esperando gracias a todos los que se conectaron a todos los que nos verán luego no en vivo pero que estarán viendo esto y que estoy segura que les interesará conocer este libro vayan corriendo a comprarlo regálanselo a alguien que crean que puede amar este mundo de la fotografía y la memoria y sobre todo gracias por este Letrópatas nos vemos el próximo martes a las 11 del día hasta entonces chao gracias chao